Hola amigos de Brasil, ¿cómo están? Muy buenos días, les saludo a Estefano Doeñas, periodista ecuatoriano y normalmente curva el clubes por Emelec, justamente el rival del Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Libertadores Emelec llega luego de un descanso prácticamente de un mes en el que se paralizó la Liga Pro Bet Cris que es nuestra liga, como sería el brasileiro allá, es nuestra liga acá casa adentro Emelec no ha tenido ritmo de competencia, quizás eso es un punto bajo para los azules aparte Emelec no tendrá tres jugadores que han sido, digamos, claves durante toda la temporada no va a estar Aníbal Eizamon, que es defensor central, que tenía un problema en la rodilla y no ha podido estar al 100% tampoco va a estar Joel Quinteros, un jugador que también se lesionó la rodilla y fue operado la semana pasada y la última noticia, novedad, es que Joao Rojas, el jugador quizás más importante y desequilibrante de Emelec en ataque no va a poder estar precisamente porque ya fue vendido al Monterrey de México por lo tanto Emelec no contará con estos tres jugadores, va a ser un partido muy complicado para la gente Emelec y les doy un 11 probablemente bastante tentativo porque estas bajas han sido un problema para el director técnico Emelec juega con un 4-2-3-1, en el arco se llama Pedro Ortiz el portero, por derecha juega con Romario Caicedo jugará con Eddie Guevara, Marlon Mejía como pareja de centrales, por izquierda Jackson Rodríguez en el mediocentro Dixon Arroyo junto al uruguayo goleador de Emelec en esta Copa Libertadores Sebastián Rodríguez por derecha aparecerá Brian Carabalí, por izquierda aparecerá Alexis Zapata como media punta José Francisco Ceballos y como único delantero estará Alejandro Cabezas ese es el 11 tentativo de Emelec que utilizará el día de mañana a las 5 y cuarto de Ecuador contra Atlético Mineiro en el Estadio Capuel Gracias por ver el video